Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un túmulo de piedras tenemos Pacto de Sangre, film dirigido por Stan Winston y protagonizada por Lance Henriksen, Jeff Ayers, John Daquino, Kimberly Ross y Joel Hoffman con una duración de 86 minutos del género terror fue estrenada en 1988. Todo empieza en 1957. Una familia de granjeros se encierra en su granja sabiendo lo que se viene. Bueno, pues al rato un hombre aparece llamando a la puerta muy asustado. Hay algo que le persigue y al parecer la familia no mueve ni un dedo, que se busque la vida. Entonces, el hijo de la familia se acerca a la ventana y ve al monstruo que ya atrapó al hombre. Entonces, unos años después, el niño ya ha crecido y ha tenido un hijo. Él se llama Ed Carlin, posee y dirige una tienda en un pequeño pueblo rural de Los Apalaches. Él es el padre soltero de Billy, lindo como un botón, con sus vasos de botella de Coca-Cola. Lo más adorable de este lado de McCauley Culkin en My Girl. La pareja vive una existencia tranquila e idílica en una choza de campo pequeña pero acogedora con su perro gipsy. Todo eso cambia un día cuando Ed y Billy van a atender a la tienda cuando un grupo de jóvenes de la ciudad llega para pasar un fin de semana de motocross y bebida. En un rotundo anormal, Joel comienza a presumir en sus motos de motocross después de haber estado bebiendo un buen ratito. Entonces, Billy sale corriendo de la nada, persiguiendo a su perro y lo atropellan. La culpa está clara que es del niño, ya que se mete en medio de las motos. Pero bueno, esa es mi opinión. Después de todo esto, Joel, que está en libertad condicional, agarra a su novia Tracy y la saca de ahí, dejando a su hermano Steve con el cuerpo inerte de Billy y enfrentándolo a la ida de él. Destripado, Ed Hartley va en busca de una anciana conocida solo como Hages. Se dice que Hages es una bruja con el poder de convocar a Pumpkinhead. Hartley ya es un creyente, ya que había vislumbrado en algún momento al monstruo exigiendo su venganza. Entonces, Hages, la bruja, le indica que vaya a un cementerio escondido en un huerto de calabazas, desentierre lo que encuentre y se lo lleve. Cuando lo hace, ella utiliza su magia profana e insalubre, dando vida al sed marchito que desatará su venganza sanguinaria y vaya si lo hace. Entonces, de vuelta a la cabaña, Joel comienza a sentir remordimiento por sus acciones y decide entregarse a la policía. Una de las jóvenes, Maggie, escucha una voz susurrando su nombre. Aparentemente hipnotizada, sigue la voz afuera de la cabaña. Uno de los amigos, Steve, la saca de su trance, pero Pumpkinhead aparece y lo mata. Ed experimenta el asesinato a través de los ojos del monstruo. Mientras los chavales buscan a Steve, Pumpkinhead arrastra a Maggie y Ed vuelve a experimentar el asesinato que le sigue. Regrese con la bruja y le ruga que detenga las acciones del monstruo, pero la bruja sin embargo le dice que nadie puede detener a Pumpkinhead y que Ed morirá si interfiere con la ola de asesinatos. Entonces, Joel se enfrenta a Pumpkinhead con un machete, pero lo aparta a un lado y arrastra a Kim, a quien deja caer desde una altura fatal. Los tres jóvenes restantes piden ayuda sin éxito a algunos lugareños, pero al parecer pasan de ellos. No quieren meterse en mierdas. A él llega y como si fuera Bishop le dispara, pero cuando Joel verifica si la criatura todavía está viva, agarra un rifle caído y lo empala con él. El chico local, Bang, ayuda a los dos jóvenes restantes, Tracy y Chris, a llegar a una iglesia abandonada. Bang relata la leyenda del monstruo Pumpkinhead, explicando que el monstruo venga al que fue agraviado. Si alguien intenta detener a Pumpkinhead o ayudar a sus víctimas, esa persona también quedará marcada. La moto de Chris no arranca después de que Pumpkinhead quite la cadena de transmisión. Entonces, levanta la moto de Cross con Chris todavía en ella y lo arroja contra un árbol. Y en el acto final de esta historia, arrastra a Chris de regreso a la casa de Harley, donde Tracy, Bang y Ed se han refugiado. Pumpkinhead captura a Bang. Ed sale a trompicones del granero, pero una horca lo apuñala accidentalmente en el brazo. Tanto Ed como Pumpkinhead gritan de dolor y Pumpkinhead libera a Bang. Ed se da cuenta de que la cabeza de Pumpkinhead se está volviendo más humana, a medida que el propio Ed parece más monstruo. Luego se da cuenta de que él y Pumpkinhead son uno. La única forma en que Ed puede matar al monstruo es morir él mismo. Entonces, Pumpkinhead agarra a Tracy por el cuello, pero antes de que pueda matarla, Ed se dispara en la cabeza. Pumpkinhead se derrumba momentáneamente en el suelo. Luego agarra a Bang nuevamente. Tracy toma el arma y Ed le ruega que acabe con él. Ahora, completamente metamorfoseado, parece amenazar a Tracy. Ella le dispara hasta que tanto él como Pumpkinhead caen muertos en el suelo. Tracy, Bang y Chris luego observan como el monstruo estalla en llamas. Algo más tarde, esa noche, la bruja entierra a Ed en la tumba del monstruo, lista para esperar a la próxima persona que busque venganza. Fin de esta historia. Pumpkinhead es una película de terror inspirada en un poema. Sí, en un poema. Al igual que el poema, esta película es corta y simple. Es una historia de venganza y arrepentimiento. No es muy profunda y consiste principalmente en un demonio de calabazas que tormenta a algunos estudiantes universitarios. Esta película está protagonizada por una colección de estereotipos en lugar de personajes. Incluido el tipo de hermano bocazas que causa el conflicto a los niños montañeses sin guerra que andan en la parte trasera de la camioneta. La actuación no es precisamente buena. Cualquiera puede poner un acento sureño. Pero para ser realmente exitoso se necesita práctica. Y nadie aquí hace un gran trabajo con eso. A pesar de esto, la película sobresale en dos áreas. Los efectos especiales y el trabajo de maquillaje. Esto es particularmente cierto para Pumpkinhead y la bruja que lo conjura. Ambos se ven super impresionantes. Eso es de esperar ya que Sam Gunston es un reconocido artista de efectos especiales. Si no has visto Pumpkinhead debes hacerlo de inmediato. Si es así, debes volver a verla. Ya que esta joya de finales de los 80 es realmente un diamante en bruto. En un mar de slasher directos, de vídeo y secuelas interminables. El debut como director del mago de los efectos especiales Stan Winston y la principal razón de ser de facto de sangre es que Winston se entrega con amor y derrocho en su pegajoso Demon of Vengance. Aquí algunas curiosidades más. Pumpkinhead no significa otra cosa que cabeza de calabaza. De ahí las calabazas en su cuerpo. El título original de la película en un principio no fue Pumpkinhead, sino Vengance, The Demon. Lo cual sin duda era mucho menos comercial y contaba demasiadas cosas acerca de la misma película. Stan Winston hubo de renunciar a dirigir la película de pesadilla en M Street 3 que al final realizó Chuck Russell. Mi valoración de Pacto de Sangre es de un 6 sobre 10. La brujería se encuentra con el horror popular y la criatura en Pacto de Sangre. Una historia terriblemente buena del terror de los apagaches que se mantiene extremadamente bien. Pacto de Sangre es mucho, mucho más que una característica de slasher o criatura. Tiene corazón, valores de producción sobresalientes, una banda de sonora asesina, un escenario explotante y un monstruo para todas las edades. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.